hola qué tal cómo estás te habla beti romarito te envío un gran saludo ahí donde estés por aquí estamos muy contentos estamos en diciembre el último mes del año ya preparando todo lo que es en 2019 y hoy tengo un vídeo para darte unas cositas muy interesantes mira y comer given es efectivamente para hacer y covers y más cosas para crear books e ebooks profesionales en minutos ya están las plantillas hechas estas son plantillas están hechas no hay muchas más vueltas que darle te dice que no hace falta photoshop que no necesitas experiencia en diseño sin dolores de cabeza sin necesidad de gastos excesivos en diseñadores vale aquí está fácilmente customizable bus tu seis de la bla 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 ahí está mira son tres pasos elige su plantilla evitas el template y la exportas eso es todo ya está te ponen los ejemplos aquí es el auto me diga a pancake y auto me diga pancake la diferencia entre una y otra está muy bien bueno nuestra página de venta se sabe siempre son un poco hay pero bueno está muy bien está ahí está las plantillas que te pones son estas miras son cine books son bonitas lo ves son bonitas no son en 3d son planas son en 12 pero luego si tú las haces en 2d las puedes pasar fácilmente a 13 ya sea con una acción de photoshop o con programas que hay que simplemente te piden esto y ya lo pasas a 13 vale son bonitas ahí están son guapas son son unas plantillas muy bonitas y ya están prediseñadas tú simplemente tienes que poner tu nombre y se acabó luego tiene más cositas tiene ilustraciones tiene ilustraciones desde este tipo que están muy de moda están muy muy modernitas están bastante nuevas no son cualquier tipo de ilustración no están bien hechas son bonitas son bonitas ahí están son muchas son 100 voy a irme más rápido a ver si podemos más rápido y luego viene el all in one book y cover creator esto todavía no está disponible o al menos no estaba disponible cuando yo compré la membresía así que tardarán me confesáis de file numbers element necesitas tener el photoshop a fin de abrir esto las plantillas porque trabaja muy lento con photopea pero no solamente photoshop ya sabes que jim también es un programa muy bueno y sirve como photoshop y hay otras opciones también en línea y te pone las posibilidades que hay blablabla está muy bien a lo que hoy voy es al precio quiero ver el precio te da esto también facebook templates unas cuantas simples ahí están bonitas vale un recursos gráficos un ebook o reporte soporte vídeo training state by step es un solo vídeo que te dice cómo hacer los cambios está muy bien vale y aquí le dice que puedes hacerlo con photopea ahí estamos llegamos al precio estos son los módulos módulo 1 los ebooks módulo 2 las ilustraciones módulo 3 en lo lingual este insisto aún no está disponible luego los bonos para todos estos bonos total esto y por 27 dólares vale a mí me gustó mucho yo lo descargué me metía lo compré compré la versión pro por eso sé que todavía no está disponibles algunas cosas y está bastante bastante bien te ahorra tiempo sobre todo cuando estás pensando en hacer portadas para libros y las ilustraciones me gustan mucho las ilustraciones pero lo que más me gustaron fueron las portadas para los libros y simplemente los editas y se acabó está muy 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 bien y para acceder simplemente simplemente descargas descargas está el vídeo training un webinar que te ponen entrar a un grupo de facebook en los derechos del desarrollador y más cositas como afiliado y tal bueno pues eso está muy bien y luego vienen más cositas pero eso ya no nos interesa está muy bien el precio como habíamos dicho hace 27 dólares y ministra privada lo tiene gratis completamente gratis ministra privada ya sabe dónde encontrarlo no enviamos correos apenas el ministra privada sabe que hay un acceso especial en la que solamente pueden entrar ellos con su correo electrónico es la única manera de acceder a estos libis por 27 dólares de inscripción y luego 9 dólares al mes la verdad es que se llevan cosas sumamente interesantes sumamente actuales y sumamente útiles para su trabajo como marketers como diseñadores como negocios online en general y tocamos casi todos los temas si no estás suscrito a la lista privada suscríbete porque como ves tenemos cosas muy muy interesantes que puedes conseguir completamente gratis por un precio irrisorio y si no estás bueno pues también puedes tener acceso pagando y abajo te dejo el enlace para que puedas conseguirlo a un precio muy accesible también y bueno pues finista privada se prepare para recibirlo está muy bien y nos no no te quito más tiempo es todo lo que te quería presentar hoy aprovecha lo suscríbete a mi canal para tener todas las actualizaciones de todo lo que hay ahora mismo no solamente tutoriales y herramientas sino más cosas que subo al canal como hacer blogs como tener negocio online marketing superada marketing de afiliados suscríbete al canal dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna la actualización y suscríbete a mi lista privada que tendrás cosas muy buenas siempre bueno se despide de tibet y romerito y nos vemos en el siguiente vídeo